Hola, 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 hola. En este momento la trajeron de urgencia y no me están dejando entrar como su acompañante, como su puñechefe que vengo acompañándola desde toda su gestación. Nos están vulnerando como mujeres, nos están dando nuestro derecho a parir. Llamo a todas las mujeres conscientes, a todas las mujeres que son madres, a las que no también, a acompañar esto. Es injusto lo que están haciendo, es inhumano lo que están haciendo. Nosotros como mapuche tenemos nuestra propia cosmovisión, nuestra propia forma de parir, nos están vulnerando. Necesito su acompañamiento, Pula Muen, Pú, Ñañá, Pú, Enuy, Pú, Kompuche en general. Bueno, mucha fuerza, Rámul Afgén, Lehuentú, Leymún, Kompuche. Hoy mismo se está trasladando a Pula Muen, a Buenos Aires, despojándonos de nuestro territorio. Aún siguen haciendo estas prácticas que son de la época de la dictadura. No podemos seguir así con Puché. Nehuentú, Leymún, salgan a las calles. Salgan, pido que se escuche nuestra voz. No se están oyendo nuestras voces, no nos están tomando en serio. Están haciendo lo que quieran con nosotros. Llamo a todos a salir a movilizarse. Mañún, Pula Muen, Tamún. Tamún, Sungún, Tamún, Kelún, Kompuche, Kompu Ñañá. Mañún. Salgan, pido que se escuche nuestra voz. Son las 5 de la mañana 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 Son las 5 de la mañana